Seguimos hablando de inmigración, pero inmigración en la frontera norte. El presidente Biden y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, acordaron flenar la afluencia de migrantes por la frontera común. Esto después de que decenas de miles de migrantes cruzaran a pie desde Canadá hacia Estados Unidos y viceversa. Fabiola Galindo nos habla de este acuerdo precisamente desde el cruce fronterizo norte más usado por los migrantes. Es una pequeña avenida que ganó popularidad convirtiéndose en la meta final para miles de migrantes, pero hoy cierra sus puertas. Ellos son los últimos en ingresar a Canadá por Roxham Road, un cruce no oficial entre Nueva York y Quebec, que será clausurado. Una travesía completa, pasar todo México, Estados Unidos. A varios kilómetros de aquí llegan en autobús y abordan taxis para llegar a tiempo. ¿Qué te dijeron tus papás? Que trataran de moverme y llegar lo más rápido posible y comprar los pasajes rápidos porque ya había un comunicado de que iban a cerrar la frontera. En media hora llegan al cruce no oficial. ¿No sabías que estaban por cerrar este cruce? No, no lo sabía. ¿Tienes familia allá? ¿Tienes alguien que te espera en Canadá? No. Familias como la de este hombre haitiano que vino desde Chile con su esposa e hijos, pero sin familia ni sponsor en Canadá, ya no serán admitidos por este cruce. Así lo anunciaron conjuntamente el presidente Biden y el primer ministro Trudeau al extender el acuerdo del tercer país seguro a cruces no oficiales, prohibiendo el paso de solicitantes de asilo por los puestos fronterizos entre ambos países. Establece que deben presentar sus solicitudes en el primer país al que llegan o serán devueltos. Además, Canadá aceptará a 15 mil solicitantes de asilo provenientes de países como Haití, Colombia y Ecuador por la vía oficial, pero la cantidad de personas que caminaron por este punto no oficial se duplicó en los últimos meses y la gran mayoría de los más de 40 mil migrantes que ingresaron a Canadá el último año pasaron por aquí. Familias enteras arriesgaron sus vidas caminando en gélidas temperaturas, incluso con niños. Algunos ya han sido deportados desde Canadá hasta El Paso, Texas, encadenados y trasladados en aviones. Este taxista prefiere ocultar su rostro porque critica que con este cierre las personas optarán por caminos más peligrosos. Pueden ir fuera el monte y una vez que ingresan tienen que avanzar y seguir el proceso de huelga. Entonces, corriendo en ríos, en la vida de esa gente. Dice que la política no parará la migración. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisiones.